¡Muchachos! ¡Te vine a alentar, dale, dale, rojo! ¡Yo te sigo a todos lados, te quiero el campeón! ¡Nosotros no somos gallinas sin huestudas y somos el primer campeón! ¡Nosotros tenemos el aguante que te hace falta hoy! ¡Por eso te sigue esta hinchada, la guardia te canta con el corazón! ¡Y todos vamos a dar la vuelta, vamos a ser campeón! ¡Muchachos! 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 otra vez, vos ya la conoces, no lo podes creer, sigue topando las ganchas capitalinas, corriendo al verde y a todas las gallinas, y dale, dale bro, y dale, dale bro, tenés que ser campeón, no como villos que aguanta patrullero, yo soy del bromo del nerón y tengo huevos, vos ya la conoces, dale bro, dale bro, un son mi única pasión, no puede compararse en las cosas que hice por vos, no las hice por nadie, te sigo siempre a donde juegues, no me importa nada, en la buena y en la mala, siempre voy con el león. Dale bro, dale bro, dale bro, un son mi única pasión, no puede compararse en las cosas que hice por vos, queremos la copa, la banda está loca, león, quiero verte campeón, león, vamos Santa Fe, queremos la copa, la banda está loca, león, quiero verte campeón, yo te voy a cantar, león, voy a cantar, queremos la copa, la banda está loca, león, quiero verte campeón, Yo te voy a alentar como todos los años, esa es mi ilusión, la de este campeón. León, vamos a Santa Fe, queremos la copa, la banda está loca, León, pero este campeón. León, vamos a Santa Fe, queremos la copa, la banda está loca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!